¿Qué debe estar ocurriendo a Santa Ana y a Coma con esta investigación? Estamos siendo atropellados los derechos de los ciudadanos de Santa Ana, entonces nosotros creemos que el defensor del pueblo debe de ir al lugar para que haya una investigación transparente. ¿Cómo lo hagan la policía? Yo creo que la policía hace lo que puede, sin los medios políticos nos hemos enfrentado a una delincuencia bien preparada, equipada, con armas, con equipamiento, con logística y nuestra policía lamentablemente no tiene las mismas condiciones y bueno, ha sido muy tarde la reacción. ¿El ministro de Defensa es un poco timorada para la investigación que está realizando? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica? Bueno, el ministro de Defensa debería detener los comandos conjuntos en las fronteras, que eso es lo que corresponde, pero lamentablemente están haciendo cualquier otra cosa menos cuidando de los comandos. Gracias.